Hoy en el canal, Dorayakis hechos con la Thermomix. Si sois más o menos de mi edad, pues recordaréis los típicos bollos o tortitas que comía Doraemon y Nobita. Bueno, pues hoy los hemos hecho con la Thermomix. Esto está que te puede dar algo, así que quédate en el vídeo que te voy a enseñar paso a paso cómo se hacen. ¡Familia! Es un placer presentaros nuestro nuevo trabajo, este libro, revista, como lo queráis llamar. Me habéis preguntado mucho por las redes sociales que si va a haber una revista cada mes. No, es una revista única, lo que pasa que probablemente en un futuro saquemos a una revista más tematizada y por eso le hemos puesto una fecha. Esto que veis aquí es un trabajo de muchos meses y es algo más que menús completos, porque lo hemos llamado así. Menús completos primero, segundo y postre. Ya sé que los menús completos es lo que más os flipa, lo que más os ayuda y aquí tenéis 27 recetas en forma de menús completos. Pero esta revista tiene algo más allá y es que las 27 recetas son intercambiables. O sea, es dinámico este libro. Vais a poder elegir las recetas que queráis para confeccionar vuestro menú. Además, también podéis hacer batch cooking. Si elegís varias recetas de primero, pues vais a poder obtener varios primeros. Y así sucesivamente. Es un libro muy completo que nos ha costado un tiempo hacer, pero yo creo que os va a venir muy bien. Además, en la hoja final tenéis una plantilla para que toméis nota de los menús que vais haciendo y que os gustan. Y si no queréis emborronar vuestro libro, esta plantilla os la hemos subido a internet. Aquí abajo viene un link para que os la descarguéis y escribáis ahí tranquilamente. Además del libro, revista, hemos confeccionado un calendario con 12 recetas que además son cada receta correspondiente a un mes. O sea, si estamos en enero, pues el roscón de Reyes y así sucesivamente. Es un calendario hecho en base a nuestras necesidades, como creemos que nos viene bien para anotar las cosas importantes, anotar los menús y demás. Y ese calendario os sale súper bien de precio si lo añadís en el pack con la revista. Lo hemos querido hacer así para que el calendario sea como una especie de oportunidad para que os bebéis por unos poquitos euros más. Así que familia, esto lo tenéis disponible en nuestra página web kukinandotm.shop. Espero que si lo compráis lo disfrutéis muchísimo. Os dejo con el vídeo. Nos vamos al vaso de nuestro Thermomix y vamos a poner 90 gramos de azúcar blanco. Colocamos el miximizer, vamos a hacer azúcar glass, así que qué mejor que colocar el miximizer para pulverizar el azúcar y programamos durante 20 segundos en velocidad progresiva hasta la velocidad 10. Cuando ya tenemos el azúcar glass, retiramos el miximizer y lo que hacemos es colocar la mariposa. Añadimos al vaso 3 huevos. Y programamos durante 5 minutos a velocidad 3,5. Transcurridos estos 5 minutos es el turno de incorporar los siguientes ingredientes. Yo le voy a poner sirope de agave, 15 gramos de sirope de agave. Podéis usar miel si queréis o similar. Añadimos una cucharadita de vino dulce. Yo usé el vino dulce este que sale una monja, lo que es Santa Catalina. Ahora programamos 10 segundos en velocidad 3. Mientras tanto, en 50 gramos de agua vamos a disolver una cucharadita de bicarbonato. Y cuando hayan transcurrido los 10 segundos anteriores, echamos el bicarbonato disuelto con agua al vaso y vamos a mezclar durante 10 segundos en velocidad 2. Ahora quitamos la mariposa y vamos a añadir la harina. 180 gramos de harina de trigo. Cuando añadimos la harina, programamos 15 segundos en velocidad 3 y nos vamos a por una jarra. Retiramos la mezcla y nos la llevamos a una jarra. Tenemos que dejar reposar la mezcla en la jarra durante aproximadamente media hora. Os vais a dar cuenta cuando está totalmente lista la mezcla porque van a salir burbujas. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer es echar 30 gramos de agua y remover. Vamos a desgasificar esta masa y ya tan solo nos tenemos que ir a una sartén la cual tiene que tener aceite, pero muy poquito. Ahí está la clave, no echéis mucho aceite, echad muy poquito. Yo os aconsejo que empapéis un papelito y nada, lo justo. Y con una cuchara, pues echamos una cucharada generosa de la masa y a una temperatura, en mi caso, mi vitro tiene 9 posiciones, pues al 5 la dejáis hasta que salgan burbujas. Cuando salgan burbujas significa que hay que darle la vuelta. Con una espátula o con lo que le deis la vuelta, pues lo hacéis y dejáis que se haga un poquito por el otro lado y ya estaría listo. Tenéis que repetir este paso con toda la masa. Más o menos intentad tener los mismos tamaños para que luego, cuando montéis el dorayaki, pues más o menos tengáis con qué emparejarlo. Más o menos salen unas 18 tapas aproximadamente, que os va a dar para unos 9 dorayakis. Y ahora tan solo quedaría rellenarlos. Los originales van con anco, pero yo lo estoy haciendo con crema de cacao. Para que queden hermosos y para la foto, pues he echado una barbaridad de cacao. Pero si vuestra idea es que los niños se lo lleven al cole, yo os aconsejo que no echéis tanto, que le echéis un poquito para que el pan tenga un poquito de chocolate y eso que le quitáis de comer tanto chocolate. Y espero que esta receta os haya gustado, que os haya hecho volver a vuestra infancia. A mí, vamos, me traen muchísima nostalgia estos dorayakis de cuando veía la serie Doraemon. Y que los llevéis a cabo, que los compartáis en las redes sociales, no os etiquetéis. Si no estáis suscritos os suscribáis a nuestro canal, que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!